Creo que en este momento cerras tus ojos Si, eso, sinvergüenza Y ahora quiero que te relajes Pero primero vas a tomar un poco de agua Un poco de agua tibia, ok La verdad tiene que ser tibia, así como esto No, no ha pasado nada Está tranquila el agua, no te preocupes No me quemé, era solamente una broma Así que en este momento Después de que te tomes tu vaso de agua Un poco tibia Te vas a relajar y te vas a acostar Porque vamos a empezar a imaginar Quiero que te quites de tu cabeza Todos esos pensamientos que tienes en este momento De todas tus cosas Porque vamos a poner nuestra mente creativa Así que lo primero que quiero que te imagines A tu gusto es un árbol Imagínate un árbol Cómo está su raíz Cómo está su tallo De qué color son las hojas Cómo están las ramas Qué tan alto es ese árbol que te estás imaginando Es increíble Me gustó La verdad es que me gustó Dame ahí en comentarios a ver qué tal A ver si es igual al que yo Me imaginé Ahora Quiero que te imagines Una selva gigante Porque ahí donde estás En esa selva hay un árbol gigante Sí Imagínate también que está haciendo un calor Ay Dios mío Está haciendo un solazo Y ese solazo te hace Y ese solazo te hace Que te dé muchísimo calor Imagínate Ese sol está pegando Está bien amarillo Imagínate cómo es el sol Imagínate que estás mirando al sol Y que cómo es Ahora imagínate Que estás Debajo del árbol Que te acabaste de imaginar Imagínate Imagínate cómo ese árbol tiene las hojas Y que el viento pasa Y te ventea Imagínate Imagínate cómo las hojas se mueven Imagínate que el viento pega al árbol Y va tumbando Las hojas Que están un poco secas Eso Ahora imagínate Que tienes muchísima sed Y al lado del árbol En el que estás Hay una fuente De agua manantial Esa agua Emana de las montañas Y llena un estanque Donde está tu árbol Imagínate cómo Codes un vaso Sacas agua Y tú más Esa agua Está tan refrescante Que cada vez que tomas Sientes pasar Qué agua Tan rica Ahora imagínate Que hay un animal Que te acompaña Qué calor Tan Espantoso Ahora imagínate Que hay un animal Que te acompaña Qué es Qué animal es El que tú quieras No se puede ser No te voy a dar opciones Para que tú pienses En el animal Porque si te digo Tu cerebro Empieza a pensar En lo que yo te estoy diciendo Y yo quiero que tú Decidas qué animal es Ese animal Es tu Mascota Bueno es Es algo que está ahí contigo ¿Sí? Piensa en lo que sea Ya me vas a decir Que piensaste En lo típico ¿Cierto? Sin vergüenza Por el fácil Eso es lo que te gusta Ahora Quiero que te imagines Que Ese animal Que imaginaste Está súper mugroso Porque fue Y se tiró A un barrio Imagínate Que tienes Que bañarlo Y la única agua Que tienes Es tu agua Purificada Imagínate Que tú dices Tengo que bañarte Sin vergüenza Estás muy puerco Estás puerco Tienes que bañarte Ahora ¿Qué hago? Imagínate Que vas A la selva Y agarras Madera Y empiezas a crear Una tina Una tina Porque en esa tina La vas a llenar de agua Y vas a bañar Al perro Imagínate Cómo estás Cortando la madera No tienes Madera Tampoco tienes Cómo cortarla Imagínate Que estás haciendo Una arma Para poder cortar La madera Imagínate Que coges una piedra Y la empiezas A golpear Con otra piedra Y vas sacando Una piedra Más filuda Y la vas a amarrar Con un palo Dices ¿Pero con qué la amarro? Resulta que el árbol Que tú pensaste Tiene Unas ramitas Que son como Cuernitas Que te permiten Amarrar La piedra en el palo Porque con esa piedra En el palo Es donde vas a pegarle La madera Para romperla Y hacer Una tina Porque es donde Vas a echar el agua Para bañar A ese animal En el cual Tú pensaste Ahora imagínate Que Lo estás bañando Pero el animal Se da cuenta Que Tú Debiste parar Para ir a traer Una taza Imagínate Cómo Ese animal Sale corriendo A toda velocidad Porque no quiere Que lo bañes Eso Imagínatelo Animal sin vergüenza Y el animal Solo se escapó Y no pudiste Bañarlo Pero anda por ahí Porque en realidad Toda esa zona Es tuya Ahora imagínate Una casa Cómo es la casa Que está allí Solo imagínate Que esa casa Es bastante grande Y que adentro De la casa Tiene un árbol Y ese árbol Sube al techo Y En el techo Hay como una especie De cristal Que cubre un poquito Por si de pronto llueve Pero el árbol Da para arriba O sea que para Entrar a la casa Se puede entrar Por el árbol O por una puerta Imagínate Todo eso Eso Ahora quiero que Te imagines Cómo Va A ser Por dentro Imagínate Imagínate Cómo son las mesas Imagínate Las sillas Imagínate Que tienes una radio Vieja No hay televisor Porque no hay señal Pero una radio Vieja Si hay Imagínate Imagínate También Que hay en la cocina Imagínate Las ollas Cómo son las ollas Si son de Madera Si son de Barro Si son de Metal Imagínate Todo eso Imagínate Que hay un fogón Que lo llenas De madera Para cocinar Imagínate También Imagínate Que en tu casa Tienes Tres personas Imagínatelas Si Como tú quieras Increíble Ahora imagínate Que en tu casa Hay una No sé Un personaje De tu Serie favorita De tus caricaturas Favoritas Lo tienes Lo tienes ahí Atrapado En tu casa Y se mueve Y todo Imagínatelo Imagina Cómo salta Imagina Cómo juega Imagina Cómo te hace caso Porque es tu Mascuto Si Ahora quiero Que te imagines Tu cama Si Imagina Tu cama En la cama Donde vas a Descansar Con Tranquilidad Qué bien Qué bueno Cómo se hace Tan claro Todo lo que Imaginas Súper bien Parecía que tuvieras Un televisor De tu cara Ahora quiero Que imagines Un vehículo Quiero que te imagines Que ahí en esa zona verde Tienes un Lamborghini O un Ferrari Uno de esos carros De locos No sé cómo va a salir De allí Porque es una zona Que hay mucha piedra Pero imagínatelo Ahora imagínate Que ese carro Está ahí Pero no lo puedes Encender Porque No hay calle Para andarlo Imagínate Que tú Eres mecánico Y le empiezas A hacer unas alas Porque ese carro Lo vas a modificar Y lo vas a convertir En un avión Y ese carro No tiene que andar Para despegar Sino que se Funciona Con propulsión Como un cohete Y ahí Vuela Imagina todo eso Es increíble Es cierto Ahora quiero que Pues El sueño Quede allí Y te relajes Y quédate ahí Con el sueño Y que vaya fluyendo Tu imaginación Imagina todo Lo que quieras De ahí Para allá Sé que en algún punto Vas a quedarte dormido Y mañana Me cuentas Qué tal te fue Ok Nos vemos entonces A la siguiente ¿Qué tal te fue